Gloria Dalia González de León, presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, informó que en los próximos días estará registrándose como precandidata a la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta por el PAN. Esto, tras publicarse ya la convocatoria, toda vez que será una mujer quien abandere el partido en lo local y en lo federal será un hombre. Nuestra aspiración última es para lo que sirva la política, para el bien común, para hacer cosas, para solucionar cosas. Y yo creo que el servicio público es la mejor forma de. El servicio público es la forma más pronta y más oportuna para poder realizar los cambios que sí se requieren. Y sí, estamos interesados y sí, nos estaremos anotando próximamente. Indicó que se tendrán que llevar a cabo una Asamblea General con los panistas de Puerto Vallarta que tendrá que decidir quién será su abanderada y ella estaría muy honrada si la eligieran, ya que tiene un poco más de 20 años militando en el PAN. Además, consideró que este partido ha sido el más democrático a nivel nacional y siempre le ha dado impulso a la mujer en todos los ámbitos. A partir del miércoles 6 y hasta el martes 19 de enero, del presente año se realizarán los registros ante la Comisión Organizadora Electoral en las instalaciones del Comité Directivo Estatal y solo podrán ingresar tres personas, candidato, suplente de candidato y representante de candidato. Por otro lado, lamento la noticia que a nivel estatal el PAN participará en el proceso electoral 2020-2021 como la fuerza política que abandere causas ciudadanas, sin alianzas o convenios con otros partidos políticos. Creo que sí era necesario ver más allá de lo que a mí me favorece momentáneamente, ver más allá del ego, ver más allá de… pues se supone que el fin último, insisto, de la política es el bien común, entonces tendríamos que haber visto más allá de lo que yo quiero y buscar el bien para todos. Pero bueno, lamentable no se dio. Insistiré en que la idea mejor es construir en las coincidencias, qué lástima que no se diera y pues ya, ni modo. Cabe mencionar que el regidor Saúl López Orozco había levantado la mano para contender en las próximas elecciones e ir nuevamente por la presidencia municipal, así como Ricardo Ponsi Barría, pero estaban esperando los tiempos y la convocatoria para saber si iba una mujer o un hombre para este cargo público. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.